¿Está bien que se baje la carga horaria que se plantee, digamos, una semana con menos horas de trabajo? Desde el punto de vista del equilibrio emocional y de la vida, probablemente sí. Pero ¿cuál es el impacto económico? Bueno, esa es una de las cosas que nos vamos a estar preguntando y que vamos a estar hablando con nuestro entrevistado de ahora que es Rodrigo Ruiz, que es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Chile. Rodrigo, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Mirraji. Un gusto, Darío. Muy bien. Un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente que los ve y los escucha. Rodrigo, ¿hay una legislación óptima, podríamos decir, respecto de qué límites establecer en cuanto a la jornada laboral, en cuanto a cuántas horas de trabajo establecer? A ver, aquí hay que tener cuidado. Desde un punto de vista, lo primero que uno tiene que tener extremadamente claro es que la cantidad de horas trabajadas no se condicen con la productividad que tiene que tener una empresa. Ese es el punto de equilibrio, Darío, al que tú te refieres en definitiva. Por ejemplo, si tú ves los Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suiza, Alemania, Austria, estamos trabajando 30 horas a la semana. Si te vas a Argentina, 48. Si pasas por Chile, te vas a dar cuenta que el año 2024 bajan a 44, el 2026 bajan a 42 y el 2028 bajan a 40. Ahora, ¿por qué? Porque tú también lo dijiste recién, la Organización Internacional del Trabajo señala que el punto de equilibrio del trabajo no debería superar las 40 horas. Por lo tanto, un trabajador hoy día, bajo la tendencia del derecho laboral moderno, debería trabajar entre las 35 y las 40 horas. Ese es el régimen recomendado. ¿Recomendado desde qué punto de vista? Recomendado desde el punto de vista de que el hecho de que yo trabaje menos no significa que yo produzca menos. De hecho, hay un sinnúmero de estudios que demuestran que una persona que trabaja menos, pero con un proceso de la empresa que efectivamente tenga la capacidad de crear un sistema de gestión y de asignación de cargas de trabajo efectiva, yo puedo producir más. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en los países que yo te señalaba? Fundamentalmente en los países bajos, donde llegamos a trabajar 30 horas a la semana con una tasa de productividad que supera a todos los países latinoamericanos, donde tenemos un sinnúmero de países, fundamentalmente en nuestra región, que están oscilando a las 48 horas semanales. Claro, y es algo que en parte algunos de los experimentos que se han hecho, por ejemplo, con la semana de cuatro días de trabajo y tres de descanso, han mostrado, algunos, no todos, pero algunos experimentos han mostrado que la productividad aumentaba de modo tal que la producción total se mantenía estable con menos horas trabajadas. Digamos, esto sería un poco el punto. Sí, pero hay que tener cuidado, porque cuando se ha tratado de acortar la semana, que no es lo mismo que acortar la jornada. Correcto. Porque, de hecho, hay proyectos donde una persona termina trabajando 48 horas a la semana o termina teniendo una permanencia en la empresa de 48 horas a la semana en cuatro días y los resultados no son buenos. Es decir, efectivamente, no es una mala carta poder trabajar menos días, no hablar de trabajar seis ni cinco, sino que trabajar cuatro, que es más o menos el punto de equilibrio que se ha buscado, pero eso tiene que ir de la mano con una baja importante desde el punto de vista de la hora trabajada. Y el problema que trae el corte de semana es que tú trabajas diez horas más la colación, y esa es una carga tremendamente pesada. Por lo tanto, lo que se recomienda es trabajar cinco días, pero con una carga mucho más liviana, es decir, oscilando ojalá entre las 35 y las 40 horas, que es el punto de equilibrio que dio, como te digo, la OIT, y que efectivamente es el que ha dado mejor resultado y que ha ido bajando en los últimos 50 años en Europa fundamentalmente. Hay un argumento que, sobre todo, viene desde los sindicatos y de los que pugnan más fuertemente por la reducción de la jornada laboral, que es que, bueno, si en realidad cortamos la jornada de trabajo, si aquellas empresas que necesitan, por ahí, no sé, imagino, tener en funcionamiento una planta, por ejemplo, que sea las 24 horas o lo más cercano posible a las 24 horas, eso va a redundar en mayor contratación de personal y entonces va a haber un beneficio ahí doble, que es que, bueno, se trabajan menos horas aquellos que trabajan y que se van a abrir nuevas oportunidades de trabajo y va a bajar el desempleo. ¿Eso tiene sustento empírico? A ver, lo que pasa es que tú escuchas un sinnúmero de argumentos, fundamentalmente en el caso de Chile, que vienen desde las empresas, donde efectivamente hay un fundamento de esto, pero te lo voy a plantear de otra manera. La masa económica en un país en un 80% está constituida por empresas que no tienen un proceso continuo. Son empresas de proceso continuo aquellas que no pueden parar por su propia naturaleza. Por ejemplo, una empresa avícola, por ejemplo, una empresa de acero, por ejemplo, una clínica de salud. Por lo tanto, si tú haces la mirada general, esto no tiene ningún argumento porque efectivamente la producción no se ve mermada si tú lo manejas bien por el hecho de hacer una reducción, y mira lo que te digo, de horas e inclusive de días, si es que está bien hecho. En Chile hay un caso bien especial. La discusión de la rebaja fue bastante catastrófica desde el punto de vista de las consecuencias que esto iba a tener, pero a todos se les olvida que el año 81 en Chile se bajó de 48 horas a 45 y no se murió nadie, y no pasó nada, y las remuneraciones se mantuviesen. Y hoy día lo que se está haciendo es hacer la rebaja, que es más fuerte, de 45 a 40, pero en un periodo progresivo, para que haya un periodo de adecuación de la empresa. Ahora, ¿dónde sí hay un atisbo de verdad, Darío, en lo que tú señalas, es que cuando yo tengo empresas que son de aquellas que necesito que no paren de funcionamiento continuo, de proceso continuo, de servicios básicos, si yo disminuyo los días o si yo disminuyo la hora, voy a tener que aumentar el turno, la jornada y la cantidad de trabajadores, y eso puede repercutir efectivamente en un mayor gasto para la empresa. Pero eso es un rato que sí va a pasar, porque en definitiva no es un problema jurídico, es un problema matemático. Si la gente no trabaja de lunes a sábado, si la gente no trabaja de lunes a domingo en los casos especiales, y yo quiero que mi gente trabaje menos horas de lunes a viernes, voy a tener que contratar gente para el sábado y para el domingo. Y eso va a pasar, pero eso es la excepción en la mayoría de los países del orden. Ni siquiera estoy hablando a nivel latinoamericano, estoy hablando a nivel mundial. Clarísimo, Rodrigo, muy interesante. Gracias por este tiempo, Condinius. Un gusto Darío a tu disposición y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven.